Buenas noches a nuestros hermanos que se conectan para estudiar junto con nosotros la parasha de la semana. Estamos ya preparándonos para el estudio de nuestra parasha semanal. Así es que bueno, vamos a dar un par de minutos para que se puedan conectar nuestros hermanos, nuestros amigos. Vamos a dar un minutito más. Vamos a dar un minutito más. Vamos a dar un minutito más. Vamos a pedirle a nuestro padre que nos ayude para poder nosotros llevar a cabo el estudio de esta semana. Así es que bueno, vemos a ella, nuestra hermana Viviana, nuestra hermana Marta. Shalom a todos ustedes que se están conectando en este momento. Así es que vamos a orar y a pedirle a nuestro Abba Kadosh que nos ayude en esta noche. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, nuestro Dios, nuestro Rey, por darnos la oportunidad de poder estar aquí en esta noche, Señor, con el propósito, Padre Santo, de exaltarte. Señor, nosotros queremos estudiar tu bendita palabra y, Señor, sabemos que necesitamos de tu ayuda, Padre precioso, por favor, ayúdanos en esta noche con tu santo espíritu, dirígenos, mi Dios, mi Rey, para nosotros poder entender lo que tú tienes para nosotros, Padre bendito. Señor, ayúdanos, Señor, principalmente, como siempre te pedimos, nuestro Dios, nuestro Rey, para poder obedecerte, porque eso es lo que tu palabra, Señor, nos enseña, que tú estás buscando, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Así es que, Padre, en el nombre de Yeshua, te suplicamos que tú nos ayudes a nosotros a poder obedecer, Señor, lo que tu santa palabra ya tiene escrito. En el nombre de Yeshua Hamashia, te damos gracias, nuestro Dios, nuestro Rey. Así es que, bueno, a ver, permítanme aquí, yo no sé muy bien lo que estoy haciendo, pero bueno, pues siempre con la tecnología, ¿verdad? Este, vamos a ver aquí, vamos a ver quiénes están aquí conectados. Tenemos a nuestra hermana Liz de Tennessee, Shalom, Luis, Brice, Liz, hermana Marta, Shalom, hermana Wanda, Shalom, bienvenidos. Jessica está conectada también, yo no la veo por aquí, pero Shalom a mi hermana Jessica también. Y bueno, espero que estén teniendo una semana llena de bendiciones, los extrañé, porque pues el sábado no estuvimos con ustedes, pero yo siempre digo el corazón partido, porque no me alegro venirme de San Francisco, porque allá tengo mi hija, mis nietos, mi yerno, pero aquí pues tengo a mis otras hijas, a mis otros nietos, y tengo mi familia en la fe. Así es de que contentos de estar de regreso. Y bueno, vamos ahora entonces a estudiar la parasha de esta semana. Vamos a leer bastante. Este, así es de que, que nuestro padre nos ayude para poder tener el tiempo de poder cubrir. Y desde ya les digo de que el sábado, con la ayuda del eterno, si él nos lo permite, si él nos tiene con vida, este, el sábado vamos a continuar esta parasha, porque hoy el padre me llevó por un camino que no pensé que me iba a llevar en este estudio de la palabra, pero yo sé que él tiene propósitos por los cuales él permite y él guía. Entonces usted no se pierda, porque la segunda parte de esta parasha va a ser el próximo sábado, con la ayuda del eterno, a las 11 de la mañana empezamos, nos conectamos a las 11 de la mañana, desde la Kejilá. Así es de que, bueno, ahí les esperamos. Y bueno, sin más preámbulos, entonces, Bejar. Bejar es el nombre de la parasha de esta semana, y Bejar quiere decir en la montaña. Así es de que vamos a estudiar, entonces, la porción de la Torah está en Bayikra, que es Levítico, Levítico capítulo 25 al capítulo 26, y la Haftará está en Jeremías capítulo 32, versículos del 6 al 27, y la porción del Brit Hadashah está en Lucas capítulo 4, 16 al 21, y también al capítulo 7 y el 8 de Lucas. Bejar. Bejar significa en la montaña. Recordemos que las parashas tienen su nombre por las primeras palabras de cada comienzo de los versículos. En algunas versiones dice en el monte, en el monte, pero es, este, quiere decir en la montaña. También, este, saludamos a otras personas que se están conectando. Nuestra hermana Rebeca Gutiérrez, Jackie Venegas, una compañerita mía del colegio. Tenemos también ahí nuestra hermana Amirsa, tenemos nuestro hermano Freddy. Está Stephanie, bienvenida, mi niña preciosa. Y Elizabeth Terry, I know you don't speak Spanish, but I pray God will help you understand a little bit. You can have your Bible and follow through in your English Bible. Así es que bueno, comenzamos entonces el estudio de esta semana. Este es el resumen en Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25, versículo 1 al 26, 2. Este es el resumen en el monte, o sea, en la montaña del Sinaí. El eterno Dios, nuestro padre, le comunicó a Moisés, a Moshe, las leyes del año sabático. Cada séptimo año, todo el trabajo en la tierra debe de cesar. Esa fue la orden que el eterno le dio a Moisés. Y su producto debe de ser dejado libre para que lo tomen todos, tanto seres humanos como animales. Y el próximo sábado vamos a estar estudiando de por qué es que no se ha seguido esta ley, ¿ok? Porque recordemos que hay unas leyes que sí se siguen hasta el día de ahora como no adulterar, no tener ídolos a no mentir, ¿verdad? Este, pero hay algunas leyes que no podemos a nosotros seguir y hay diferentes motivos. La mayoría es porque no hay un templo. El templo está destruido, pero bueno, este solamente el próximo sábado con la ayuda del eterno seguiremos tratando este tema. Así es que bueno, seguimos con nuestro resumen. Hay siete ciclos sabáticos en esta porción que vamos a estudiar y son seguidos por un quincuagésimo año. Sabemos que quincuagésimo, aquí vamos a poner, quiere decir cincuenta, ¿verdad? Es que, y a ese año se le llama el año del jubileo. Y en hebreo, el año del jubileo se le llama Yobel, Yobel. Shalom, hermana Teresa, también que se conecta ahí con nosotros. Dice, el año del jubileo, o sea, el año Yobel, en el cual también cesa el trabajo en la tierra. Todos los sirvientes son enviados libres y las propiedades ancestrales en la tierra santa vuelven a la posesión de sus propietarios originales. Bejar, o sea, el nombre de esta parasha en la montaña, también contiene leyes adicionales que gobiernan las ventas de tierras y las prohibiciones contra el fraude y la usura. Sabemos de que usura quiere decir cobrar réditos, réditos o intereses a los préstamos. Es donde el padre, intereses, es donde el padre prohíbe, el padre prohíbe que nosotros cobremos réditos o intereses. Continuamos entonces aquí y empezamos la lectura de Vayikra, este libro en hebreo, Levíticos, su nombre en hebreo es Vayikra y estamos en el capítulo veinticinco comenzando en el versículo uno y dice así, el eterno habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo. Recordemos que esa palabra allí es Shabbat, Shabbat, reposo. Así es de que cada vez que usted vea esa palabra, recuerde, reposo es Shabbat en hebreo. Dice, cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo. Y ese reposo claramente dice la palabra que es para el eterno. Seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo, séptimo año, la tierra tendrá descanso, o sea, reposo, o sea, Shabbat, para Yud-Hei-Vad-Hei, el eterno. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Versículo cinco. Tampoco corten el trigo que nazca por sí mismo después de la última cosecha, ni recojan las uvas de su viñedo no podado. La tierra debe de tener, fíjese, estoy poniendo énfasis en algunas expresiones de el eterno, ¿verdad? En esta parasha, dice que la tierra debe de tener reposo completo. Voy a regresarme un poquito aquí porque quiero ir poniendo el énfasis en algo que nuestro Abba Kadosh me ha dirigido para esta parasha. Dice que se guardará reposo. Fíjese bien, usted lo puede leer, estamos en Levítico veinticinco, versículo dos, reposo, o sea, Shabbat, para Yud-Hei-Vad-Hei, para el eterno, para Dios, ¿verdad? Y cuando es ese reposo del que está hablando aquí, dice que será el séptimo año, y la tierra descansará, y vuelve y repite que es para el eterno. Entonces, seguimos ahora en el versículo cinco, y vuelve a decir que el reposo será completo. Dice, lo que la tierra produzca por sí misma durante su reposo, o sea, durante ese Shabbat, durante ese reposo, alcanzará para que coman. Ok, quiero que por favor vayan tomando en consideración estas palabras que son, desde la boca del eterno, desde la boca del eterno, una ordenanza, una ordenanza para todos los hijos de Israel. Dice que la tierra va a producir por sí misma, y que lo que produzca durante ese año alcanzará para que coman, alcanzará para comer. Dice, ustedes, sus siervos y sus siervas, y los trabajadores y extranjeros que vivan con ustedes, y sus ganados, y los animales feroces del país, todo lo que la tierra produzca, les servirá de alimento. Wow. Hermanos, si nos damos cuenta, en este, en esta porción que acabamos de leer, de Vayikra, de Levítico 25, hay que ser bien obediente y tener emuná, fe, confianza en el eterno, y ser muy obediente, porque imagínense que dice que el séptimo año la tierra tenía que descansar. Entonces, imagínense, ¿de qué iban a comer si la tierra iba a descansar? Entonces, el Padre, aquí mismo, les dice, en ese año de Shabbat, en ese reposo completo de la tierra, alcanzará para que coman ustedes, siervos, siervas y trabajadores, y también habla de extranjeros que vivan con ustedes, ¿ok? Recuerde, le quiero hacer, recalcar en las palabras de el eterno. Entonces, ahora vamos a hacer una comparación. Esto que estamos leyendo aquí, estamos hablando de lo que es el, el año, el, el jubileo, el yobel, ¿verdad? Siete ciclos, es lo que acabamos de leer, siete ciclos sabáticos, ¿ok? Entonces, ahora vamos a comparar las palabras del eterno para el año Shemitah y el año yobel, con lo que él estableció desde Éxodo. Recordemos que Éxodo, en hebreo, se dice Shemot. Shemot quiere decir los nombres, números, perdón, 16.4, Éxodo 16.4, dice, Y yo, y el eterno dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, ¿ok? Esto, estamos retrocediendo un poquito para hacer una comparación de las leyes, las ordenanzas, las guianzas que el eterno está dando para el año Shemitah y para el año, el año de yobel, del jubileo. Y vamos a comparar lo que el padre dijo allá en el capítulo 25 y lo que ya también había dado en Éxodo o Shemot 16. Dice, y recogerá diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¡Wow! Fíjense bien, estamos en Éxodo 16, versículo 4. El eterno le da una orden a Moisés y le dice, yo voy a hacer que llueva pan del cielo. La orden es que el pueblo, la orden es que el pueblo recoja diariamente una porción. ¿Para qué? Claramente lo tenemos ahí en rojo. De esa manera, el eterno iba a probar si el pueblo era obediente a su Torah, a su ley. Acordemos que la palabra ley es Torah. Para que yo pruebe si anda en mi Torah o no. O sea, la orden sencilla. Para que, hermanos, esto puede ser muy sencillo. La verdad, debe de ser sencillo. El eterno da una orden, le dice a Moisés, dile al pueblo que recojan la porción de comida para un día. ¿Saben para qué? Porque yo quiero ver si me hacen caso o no. Eso es lo que le está diciendo. Entonces viene y le dice, más en el sexto día, sexto día, prepararán para guardar el doble, el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces aquí les está dando una orden. Ahora recordemos, amados hermanos y amigos, que las órdenes de nuestro Padre Celestial, de nuestro Abba Kadosh, son permanentes. Lo que salió de la boca de nuestro Dios en las Escrituras, en la Biblia, por aquí tengo una Biblia, lo que salió de la boca del Eterno, es para siempre. Nadie puede quitar lo que él dijo. Entonces aquí él está diciendo que diariamente agarren una porción, porque de esa manera él iba a probar si ellos le hacían caso o no. Y que el séxtimo día prepararan doble de lo que suelen recoger cada día. Yo creo que ya vamos viendo el paralelo de la parashah de esta semana. Versículo 16. Seguimos ahí mismo en Éxodo 16. Shemot 16, versículo 16. Dice, Esto es lo que el Eterno, Dios, Yud-Hei-Bav-Hei, Adonai, ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel, Bené y Israel, recordemos que esto es muy importante que usted y yo entendamos. Y los hijos de Israel, que usted y yo somos parte de Israel, lo hicieron así. Y recogieron unos más y otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Entonces el Padre les está dando, ¿verdad? Les está dando una orden de que recojan solamente lo del día. Y ellos lo hicieron de esa manera. Dice que al que agarró poco le ajustó y al que agarró mucho no le sobró. ¿Por qué? Porque hicieron caso a lo que el Eterno, el Dios de Israel, les estaba diciendo. Versículo 19. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada para mañana. Fíjese bien. Esta es una otra orden. Agarren solamente lo que se van a comer hoy. Otra orden. Ninguno deje nada para mañana. ¿Y qué pasó en el versículo 20? Ellos no obedecieron a Moisés. Fíjese. El Eterno da una orden a través de su siervo Moisés. Pero el pueblo no obedeció. Que sigue siendo lo que pasa el día de ahora. Están todas las ordenanzas de nuestro Padre, de nuestro Dios. Pero seguimos cuestionando que si esto, que si el otro. Y yo como digo siempre, si la Biblia lo dice, yo lo tengo que obedecer. Y lo mismo debe de ser usted. Si la Escritura lo dice, usted y yo tenemos una responsabilidad de obedecer a Dios sin cuestionarlo. Pero aquí, un recuerdo de lo que vivimos hoy en día. Mas ellos no obedecieron a Moisés. ¿Qué hicieron? Sino que dejaron de ello para otro día. Y entonces, ¿qué hizo el Eterno? Dice que se engusanó y se apestó la comida. ¿Por qué? Porque el Padre les dijo en el, ustedes coman, agarren lo que van a comer nada más. Lo que van a comer. Mira, hermanos, eso también nos sirve para nosotros que desperdiciamos comida y botamos comida. ¿Qué pecado, hermanos, botar comida? Cuando hay tanta gente muriéndose del hambre, nosotros botamos y desperdiciamos tanta comida. ¿Sabe que mi madre me decía que cuando uno bota comida le tiene que pedir perdón al Eterno? Porque es un pecado. Literalmente, me decía mi mamá, es un pecado hacer esas grandes cantidades de comida y terminar en la basura. Bueno, aquí el Padre les dijo, solo agarren lo que se van a comer. No agarren de más. ¿Y saben qué? No dejen nada para el siguiente día. Si agarran la cantidad exacta, lo que usted se va a comer no va a sobrar. Pero ellos no hicieron caso. No obedecieron. ¿Y qué le pasó a la comida? La dejaron para el siguiente día y dice que se llenó de gusanos y se apestó. Y entonces, obviamente, el líder de ellos, Moisés, se enojó contra ellos por no obedecer. Y dice, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Versículo 22. En el sexto día, fíjense, esto es una comparación de la parashah de esta semana. En el sexto día recogieron doble porción de comida. ¿Cuándo recogieron doble? En el sexto día de la semana. Todos los días tenían que recoger su porción para ese día. Pero en el sexto día tenían que recoger el doble. Dice, dos gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yud-Hei-Bab-Hei. Mañana es el santo día de Shabbat. El Shabbat consagrado para el Eterno. Fíjense bien. Mañana es el santo día de Shabbat. Mañana es el santo día de reposo. Y dice que el día de reposo, y esto lo estamos viendo en paralelo, hermanas, hermanos y hermanas, y amigos y amigas. Y el Shabbat, ese séptimo día, dice es consagrado. ¿Qué quiere decir consagrado? Apartado. Kadosh. Diferente. Y ese día no es suyo, ni mío. Por eso usted y yo no podemos hacer lo que querramos, sino que dice que es un día para el Eterno. Y mire la orden que les da. Lo que habéis de cocinar, cocínenlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cosedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que sobre, guárdalo para mañana. Fíjense bien. El padre aquí está dando diferentes instrucciones de lo que es el séptimo día. Cómo se tenían que preparar para el séptimo día. ¿Ok? Entonces les dice que en el sexto día, ¿recuerdan? Tenían que recoger el doble. ¿Por qué? Porque el séptimo día es el Shabbat, consagrado para el Eterno. Y luego les da otra orden. Lo que vas a cocinar, cocínalo hoy. Lo que vas a coser, cosedlo hoy. Y lo que sobre, ahora sí. Guárdenlo para mañana. O sea, todos los días debían de recoger únicamente lo que iban a comer. Excepto el sexto día. El sexto día tenían que recoger doble. Era el único día que les era permitido guardar comida para poder ellos observar el día de Shabbat. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se engusanó. No se engusanó ni hiedió. No se apestó la comida. ¿Por qué? Porque el Padre dio una orden. Recuerden cómo empezamos esta lección. El Padre les dice, recójanlo de cada día. No dejen nada para mañana. Quiero ver si me hacen caso. ¿Recuerdan? Quiero ver si obedecen mi Torah. Pero como no la obedecieron, lo que habían guardado, que según ellos se lo iban a comer, al siguiente día, entonces lo que sucedió es que se les engusanó por no haberle hecho caso al Eterno. Pero la orden ahora cambia para el sexto día y les dice ahí, agarren doble, agarren doble de comida, lo que van a cocer, cósanlo hoy, lo que van a cocinar, cocínenlo hoy, y todo lo que les sobre, déjenlo para mañana. Y entonces, como eso sí fue permitido por nuestro Padre, dice que esa porción doble que se agarró el sexto día no se engusanó ni se hiedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy, vamos a ver, porque hoy es el día de reposo para el Eterno. O sea, todo esto es énfasis. Este séptimo, siete, día número siete, este séptimo día, era y es, y seguirá siempre y por siempre y para siempre, el día de Shabbat, no para los judíos, sino para nuestro amado Dios. Y entonces viene, le dice, hoy ustedes no van a ir a trabajar al campo, porque el séptimo día no se trabaja. Y les da la orden en el versículo 26, una vez más, seis días van a recoger, más el séptimo día es día de reposo, es día de Shabbat, y en él ustedes no se tienen que hallar trabajando en ese día. Está el padre hablando, confirmando y reconfirmando la importancia de ese séptimo, día siete. Y aconteció que algunos del pueblo, mira lo que pasó, mira, ponga atención, versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. ¡Wow! El padre hablándoles, dándoles una orden, una orden que es permanente, el Shabbat es permanente y para siempre, y aún así, algunos del pueblo salieron. Hermanos, esto es desafiar a Dios. Si Dios da una orden, ¿por qué hubieron personas del pueblo que desafiaron al Eterno para salir a buscar comida? Si el padre ya les había dado la orden, que no. Entonces, ¿cuál fue el resultado de su desobediencia? Aquí lo tenemos en rojo. Salieron a buscar comida, mas no hallaron. Ok. Seguimos adelante. Versículo 28. Y el Eterno dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? Mire qué pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hijos míos? ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, mi Torah. ¿Hasta cuándo? Si yo doy una orden, ¿por qué ustedes no obedecen? ¿Hasta cuándo seguirán ustedes desobedeciendo mis mandamientos, mis leyes? O sea, mi Torah. Y miren lo que les dice inmediatamente el padre hablándoles. Miren, yo su Dios, yo soy el que les di el día de reposo. ¡Wow! Yo soy el que se los di. Miren, dense cuenta. Les di una orden para el día número 7. Les di una orden para cada día. Una orden especial. El día sexto recojan doble porque el séptimo es mi Shabbat. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo van a dejar de desobedecer? Miren, soy yo. Soy yo el que les he dado el día de Shabbat a ustedes. Y por eso, en el sexto día, se les da pan para dos días. ¡Wow, hermanos! Esto es un paralelo. Ya vamos a entrar una vez más a la porción de esta semana. Pero es un paralelo que tiene que ver con alimento y con el día de Shabbat. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. O sea, estamos viendo el mismo paralelo que acabamos de leer allí en Levítico, capítulo 25, del año séptimo, que es el Shemitah, y luego del año del jubileo, Shobel, o la liberación, que el padre les dice, ustedes van a descansar ese año. La tierra va a descansar. Ustedes, sus hijos, sus hijas, los extranjeros, todos van a descansar. Y el padre les dice ahí en esa misma porción de esta semana, Bejar, les dice, y ustedes van a comer. Va a haber suficiente. ¿Recuerdan que lo estábamos viendo? Dice, va a haber suficiente comida. Yo les estoy diciendo, van a reposar el año séptimo, van a reposar siete años, siete por siete, el año del jubileo, o sea, y es cuarenta y nueve más uno, cincuenta, y también van a comer. Pero mire, ya el pueblo venía entrenándose, el padre los venía entrenando, porque aquí en Éxodo, él ya les estaba dando una idea, comenzando con un día. Por eso el padre me llevó aquí para hacer el ejemplo paralelo. Los entrenó primero diciéndoles el séptimo día. Después del segundo entrenamiento viene el Shemitah, que son siete años. Seis años trabajan y el séptimo año descansa la tierra. Y luego después, el del jubileo, siete ciclos de siete más uno, también les da el año de la liberación, del perdón, que no se preocupen. Pero todo comienza en el entrenamiento del Shabbat, de seis días, trabajar, de seis días, recoger la comida, pero que el séptimo día es un día de reposo. Espero que estén llevando la línea que el padre nos está llevando en esta noche. Entonces dice que les dijo, por eso el sexto día se les va a dar doble. Lo mismo que les dijo allá en la porción que acabamos de leer. Ustedes cultiven la tierra seis años. Ustedes encárguense de trabajar seis años. Y el séptimo año ustedes no se preocupen porque van a tener que comer. Hermanos, el pueblo ya tenía que estar siendo entrenado. Si ya lo habían hecho con el maná, esto ya cuando el padre les dice que ahora por el séptimo año no se preocupen y por el año cincuenta también que perdonen las deudas y ya vamos a entrar ahí. Esto, hermanos, es como niveles. Es la manera que yo lo puedo ver de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. Y entonces dice, vamos a poner otra vez aquí más los versículos. Entonces dice que así el pueblo pudo reposar. Versículo treinta y uno. Y esto ya es nada más un poquito de la parte de la historia. Y la casa de Israel, recuerden, ahí estamos injertados usted y yo. Efesios dos, Efesios dos, lea Efesios dos, donde claramente se nos dice que nosotros somos parte de Israel injertados en el olivo. Lo decimos, lo repetimos, lo volvemos a repetir. Cada vez que la Biblia dice Israel, se refiere al pueblo judío, se refiere a la tribu de Judá, a la tribu de Benjamín, se refiere a todas las tribus dispersadas y a todos nosotros injertados en el olivo a través del sacrificio de Yeshua. Entonces dice, y la casa de Israel lo llamó Maná y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que el Eterno ha mandado. Llenado un gómer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os vi a comer en el desierto cuando yo lo saqué de la tierra de Egipto. O sea, aquí es donde se le da la orden, ¿verdad? Esto ya es un poquito extra que nada más no sé, quise sentir agregarlo, que agarraran el pedacito de maná y lo guardaran para que quedara como una prueba de que el padre había alimentado, alimentado. Lo mismo que estamos viendo en esta parasha, alimento, el padre se encarga de alimentarnos y cuando el padre promete y cumple ese alimento, cuando le obedecemos, la obediencia trae la bendición, mis hermanos, la obediencia. Entonces el padre promete, les prometió que había, iba a ver maná y lo cumplió y le dijo entonces a Moisés, guarden un pedacito para que quede como como una prueba, no solo un recuerdo, una prueba que yo los alimenté a ustedes porque ustedes venían caminando en obediencia hacia mí. Versículo 33, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gómer de maná y ponlo delante del eterno para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio, o sea, del arca del testimonio, el arca del pacto. Dice, para guardarlo como el eterno lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Cuál es esa tierra? Israel. Hasta que llegaron. Y un gómer es la décima. O sea, qué casualidad, ¿verdad? Siempre digo así, pero sabemos que no hay casualidades. Aquí el padre dice que un gómer es el 10% de un efa. 10%, el diezmo. Eso era lo que el padre aquí nos recalca, el diezmo. Entonces, ahora volvamos. Ya con todo esto que hemos leído comparando el séptimo día con el séptimo año y los siete ciclos de siete Shemitahs, volvamos a la Parashah Behar en la montaña, Levítico 25. Deben contar siete semanas de años, es decir, siete años. Hermanos, a esos primeros siete años, se les conoce como el año Shemitah o Shemita. Ese es el séptimo año. Y después, el sábado, con la ayuda del Eterno en el Shabbat, si el padre nos concede vida, vamos a estudiar un poquito de esto, ¿ok? Pero hoy vamos a seguir. Entonces dice, deben contar siete años, o sea, siete años Shemitahs multiplicados por siete, lo cual dará un total de cuarenta y nueve años. A eso es que se le llama el año del jubileo. Se le llama el año del Yobel en hebreo. Yobel o jubileo. Dice, y el día diez del mes séptimo es el día del perdón. Cuando nosotros empezamos, hermanos, a estudiar en el contexto hebreo, nos damos cuenta que ese séptimo año, perdón, el séptimo mes del que está hablando aquí, dice el día diez del mes séptimo. Es el día del perdón, claramente, y lo vemos en Levítico veintitrés, no vamos a ir ahí hoy. ¿Cuándo es el mes séptimo? Ese mes se llama Tishri. Y ese día diez de Tishri es el Moed, o sea, la cita, la cita con el Eterno y sus hijos de Yom Kippur. Entonces, cuando nosotros leemos el día diez del mes y decimos del mes séptimo, pensamos que estamos hablando del mes de julio en nuestro calendario. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender los meses bíblicos. Tener un calendario bíblico es muy importante para que nosotros podamos entender estas fechas. Entonces, aquí en esta parashah, en esta porción de la semana, el padre le dice a Moisés y al pueblo de Israel que deben de contar siete años, Shemitah, multiplicado por siete, le va a dar cuarenta y nueve años, y después vamos en otras versiones, ¿verdad? Nos especifica más un año, son cincuenta años, y ese es el año del jubileo. Y entonces continúa la orden, que el día diez de Tishri, el día de Yom Kippur, dice, harán sonar el cuerno. ¿Cuál es el cuerno de carnero? Sabemos que es el shofar. En todo el país, en todo el país, se tenía que hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios lo ordenó, y si Dios lo ordena, usted y yo tenemos que obedecer. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Estábamos, estaba hablando el padre directamente al pueblo que estaba allí en ese momento. Cuando entraran a la tierra de Canaán. Ok, ahora aquí, el año cincuenta, aquí ya lo vemos, ¿verdad? Seguimos en Levítico veinticinco. El año cincuenta, el año cincuenta, dice aquí, lo declararán ustedes como un año santo. O sea, recordemos la palabra en hebreo, kadosh, apartado, diferente. Dice que ese año cincuenta, dice, será un año de liberación, ¿ok? Un año de liberación, o sea, yobel, o sea, el año del jubileo. Y dice, y en él anunciarán libertad para todos los habitantes del país. Entonces, se tenían que contar el año shemita, que son siete, pero el padre pedía los siete años, que son el año shemita, y que esos siete se multiplicaran siete años shemitas por siete. Y entonces, eso equivale al año cuarenta y nueve, más uno equivale al cincuenta. Y este es aquí el versículo diez, el año cincuenta. Recordemos que aquí se nos dice siete por siete, cuarenta y nueve, y será el año del jubileo. Y ya en el versículo diez, ya se nos da un poquito más, donde dice el año cincuenta. Y de esa manera sabemos que ese es el año del yobel y del jubileo. Ok, seguimos adelante. Versículo once. Una vez más lo aclara la escritura. El año cincuenta será para ustedes año de liberación. Liberación, liberación, fíjese bien, esto es nuestro Dios dando la orden. Año de liberación, y en él no debe sembrar, ni cortar el trigo que nazca por sí mismo, ni tampoco podar los viñedos, ni recoger sus uvas. Fíjese, lo mismo, hermano, lo mismo, lo mismo que el Padre ordena para el séptimo día, que es el Shabbat. Miren, mi corazón clama por todos los que todavía no están en la obediencia del Shabbat. Por todos aquellos que todavía siguen con esa enseñanza de hombres en cuanto al Shabbat. El Padre viene entrenando a su pueblo. El sexto día, porción doble, para que el séptimo día no se fatigaran. Siete años, año Shemita, les dice exactamente lo mismo. No van a recoger, no van a sembrar, no van a agarrar cosecha, nada. Ustedes van a tenerlo todo ese año. No se tienen que preocupar de cultivar ese séptimo año en Shemita. Y ahora estamos en el año Yobel, en el año 50, siete por siete, cuarenta y nueve más uno. Y les dice, ustedes no van a sembrar, no van a cortar trigo, no van a recoger uvas. Miren porque, miren las palabras que usa nuestro amado Padre Celestial en el versículo 12. Porque es un año santo, igual que el Shabbat. Santo, santo, sagrado y de liberación. Aleluya, aleluya. Por eso la palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Shabbat, hermanos, amigos, el Shabbat no es una atadura. El Shabbat es libertad. Yo, que antes no lo celebraba y ahora trato lo mejor que yo puedo honrar a mi Padre con el Shabbat. Es una libertad, hermanos. Es algo hermoso saber que estamos complaciendo el corazón de nuestro Padre, de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Santo. Hermanos, estas no son enseñanzas de hombres. Esto está en su Biblia. Abre a la Reina Valera. Váyase a Google y ponga reposo, día de reposo en la Biblia. O ponga día sábado en la Biblia. O día séptimo en la Biblia. O Shabbat en la Biblia. Váyase a Google y ponga así esas cosas. Y verá cuántos versículos de comienzo, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Usted va a encontrar que esa es la orden de Dios. Y si Dios lo ordena, ningún hombre puede, amados hermanos y amigos, ningún hombre puede borrar la ordenanza de nuestro Padre. Yo espero que el Espíritu Santo abra el entendimiento, el corazón. No para saber, para obedecer. Recuerda, el Padre dice, yo no quiero oidores. Quiero hijos obedientes, hacedores de mi palabra. Entonces dice que ese año iba a ser un año igual que el Shabbat, el mismo idioma. Santo, al Shabbat se le llama santo, sagrado y de liberación. Dice, ustedes van a comer solo lo que la tierra produce por sí misma. Ya no tenían que trabajar. No había que trabajar en el año del jubileo. No simplemente descansar y comer lo que la tierra había producido en todos los años anteriores. Dice el versículo 13, en este año de, miren lo que dice, de liberación, todos ustedes volverán a tomar posesión de sus tierras. Y esto, hermanos, también tiene algo que ver con el futuro que nos espera a nosotros, hermanos, en la redención con Yeshua. Pero no quiero entrar ahí. Simplemente quiero quedarme con que ese año siete, siete, siete años shemitas, el más uno es liberación. Versículo 14 les dice, si alguien vende o compra a otra persona algún terreno, no trate de aprovecharse de ella. Mira, estas son las leyes ya del jubileo. Estas son las leyes del año del jubileo, del año de Jovel, de liberación, el año 50. Si alguien vende o compre, dice, alguna persona un terreno, no se aproveche. Dice, hermanos, esto sigue, aunque esto es específico para Jovel, para el jubileo, hermanos, que entre nosotros no haya nadie que se quiera aprovechar de nadie, hermanos. No es algo que le agrade al padre aprovecharnos de las personas. Dice, el que compra debe pagar según el tiempo transcurrido desde el año de la liberación, o sea, desde el año Jovel, y el que vende debe de cobrar según los años de cosecha que aún falten. Cuantos más años de cosecha falten, mayor será el precio. Ahí hay una gran enseñanza, pero no me voy a detener. Si quedan pocos años, el precio será menor, pues lo que se vende es el número de cosechas. Versículo 17. Seguimos ahí en el versículo 17. Estamos en Levíticos, capítulo 25, versículo 17. No abuse nadie de nadie. Otra regla para el año del jubileo, cuando sea el año de la libertad. Entonces, si usted y yo decimos que le servimos al Dios de Israel, al único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ya somos libres a través del sacrificio de Yeshua, el Mesías, Jesús, el Mesías, nuestro amado Yeshua. Dice, no abuse nadie a nadie. No hay que, no seamos abusivos, hermanos, con la familia en la fe ni con nadie. Muestran reverencia. Imagínense que una forma de mostrar reverencia es no abusar de nadie, hermanos. Dice versículo 18. Ah, y termina diciendo, pues yo soy el Señor, su Dios. Yo soy. Entonces, la pregunta aquí es, ¿es Él su Dios? ¿Es el Dios de Israel, su Dios? ¿Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, su Dios? ¿Ese es el Dios al que usted sirve? ¿Ese es el Dios al que usted ama? ¿Ese es el Dios en el que usted confía? ¿Ese es el Dios al que usted le ora cuando usted tiene necesidades? ¿Ese es el Dios al que usted tiene fe que su vida está en el mar de él, aunque las cosas no estén viendo bien? Si ese es el Dios al que usted sirve, es el mismo al que yo sirvo, miren lo que dice entonces el versículo 18, mi hermano. Cumplan mis leyes. Pongan en práctica mi Torah. Pongan en práctica mis decretos. Si yo soy su Dios, si yo soy su Señor, cumplan lo que yo les estoy escribiendo a través de Moisés. Y miren y luego recalca, cumplan mis leyes, póngalas en práctica. O sea, obedézcanlos. No solamente oigan, obedézcanlos. ¿Y saben qué va a pasar? Este es el versículo 18. Cúmplanos y vivirán tranquilos. Aleluya, 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 hermanos. Hermanos, yo no sé usted, amigo, hermano, que está con nosotros, pero yo creo que mi Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios eterno, él no es mentiroso. Él no es mentiroso. La mentira no existe en sus labios. Y él dice, cumplan mis mandamientos. Cumplan, obedezcan, pónganme en práctica mi Torah. Recuerden la palabra Torah. Ahorita nuestra hermana Liz está haciendo una tarea hermosa, explicando lo que es la Torah en hebreo. Visiten la página, por favor, Arca y Adonai, la nueva página que tiene el logo, que ustedes pueden ver. A ver, aquí, busquen la página con el logo que está aquí abajo, por favor. Explicando de dónde viene la palabra Torah, Tanaj, Tanaj, que tiene que ver también con la palabra Torah. Mire, dice, ahí, regresemos una vez más al versículo. Dice, yo soy su Dios, muestre reverencia, yo soy el Señor su Dios, cumplan mis leyes, pónganme prácticamente mi decreto, o sea, mi Torah, cumplanos y vivirán tranquilos. ¿Cuántas personas, hermanos, cuántas personas están en depresión, en tristeza? Son cosas que nos suceden a todos. A mí también me ha sucedido. No es de que yo estoy, ¿cómo se dice? Ah, o sea, yo porque creo que Dios a mí no me va a suceder. No. Todos pasamos momentos de tristeza, de dolor, de angustia, de enfermedad, pero el Padre nos ha dado una promesa. Cumple mis mandamientos. Pon en práctica mi Torah. ¿Cuál es la Torah? Los primeros cinco libros, ahí está todo. Toda la Biblia, toda la Biblia, desde Josué hasta Apocalipsis, tiene el fundamento de los primeros cinco libros. No se le olvide, si usted y yo no leemos los primeros cinco libros, los primeros cinco libros de la Biblia, vamos a malinterpretar el resto de toda esa Biblia. No podemos pretender que las promesas de Dios nos van a alcanzar cuando empezamos a leer todo en Mateo. Óyeme, esto es un libro completo, no son dos libros, es uno solo. Y el fundamento, las promesas, los pactos del Eterno están aquí en los primeros cinco libros. Génesis, sexto de la Biblia, con número de un terremio, y esa es la Torah. Entonces, aquí es donde el Padre está diciendo, cumplan mis decretos, cumplan mis leyes, cúmplanlos y vivirán tranquilos. ¿Usted quiere vivir tranquilo? ¿Usted quiere vivir tranquila? No le estoy diciendo que no va a tener problemas. Por favor, esa es otra muy mala, malinterpretación de la Escritura. No hay en ningún lado de la Biblia que Dios nos prometa un mundo de flores, que todo va a estar bien. No hay nada. Eso es una mentira. La palabra siempre nos recuerda que vamos a tener dificultades. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que el Padre dice, van a vivir tranquilos. Que aunque estoy una enfermedad, el Padre sabe por qué. Un problema económico, el Padre sabe por qué. Mi familia me desecha, el Padre sabe por qué. Mi matrimonio anda mal, el Padre sabe por qué. Y la mayoría de veces es porque no le pedimos al Padre si esta era la persona con la que nos teníamos que casar. Y son consecuencias, ¿verdad? O quizás está esperando su Príncipe Azul y no llega. El Padre sabe por qué. Sus hijos, sus padres lo desechan, la desechan. El Padre sabe por qué. Entonces, vamos a vivir tranquilos. Como humanos, vamos a sufrir. Pero no todo el tiempo. Porque en lo que viene ese momento, quizás, de angustia, el Padre nos recuerda, yo te he dicho que yo estoy contigo. Y donde tú no tienes fuerza, yo te doy fuerza. Yo estoy contigo. Yo te sustento. Yo soy el que te saco adelante. Recordemos, todo lo que está en la Biblia habla de problemas. Y en medio de problemas, Dios, Daniel, lo aventaron al pozo de los leones. Una prueba bastante grande. Pero el Señor le cerró la boca a los leones. Es lo que el Padre promete. Cúmplelos y vivirás tranquilos en el país. Versículo 19. Me desvío un poquito, pero el Padre sabe por qué. Dice, la tierra dará frutos y ustedes vivirán tranquilamente en ella y comerán de sus frutos y quedarán satisfechos. Pero ¿quiénes? ¿Quiénes van a estar satisfechos? ¿Quiénes van a vivir tranquilamente? ¿Quiénes van a tener ese alimento? Los que cumplen sus leyes y pongan en práctica su Torá. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Vamos entonces ahora al versículo 20. Dice, tal vez se pregunten ustedes, y ahí me parece que nuestro Padre tiene un gran sentido del humor. Tal vez se pregunten ustedes, en realidad, ¿verdad? El Padre de Berdichó. Ustedes van a estarse cuestionando porque todo lo que yo, su Padre les digo, ustedes todo lo cuestionan. Todo lo que yo les digo, ustedes lo cuestionan. Entonces aquí me da risa que el versículo 20 dice, tal vez, ustedes se pregunten, ustedes quizás cuestionen, y van a hacer esta pregunta, tal vez, ¿y qué vamos a comer durante el año séptimo? Si no podemos sembrar ni recoger la cosecha. Lo mismo para el Shabbat, lo mismo del año Shemitah, lo mismo para el año del jubileo, o sea, el año Yobel. ¿Qué vamos a comer durante ese séptimo año? Si no se puede ni trabajar, no se puede cocinar. Versículo 21. Pues bien, dice el Padre Eterno, yo les enviaré mi bendición durante el sexto año, igual que el sexto día. Por eso lo llevé a ver lo de Éxodo en el sexto día, en el sexto año, y la cosecha será suficiente para tres años. Claro, imagínense que ellos en ese año no podían cultivar, ¿y por qué dice tres años? ¿Por qué habla de tres años? Porque se tarda tres años para que ellos pudieran cosechar de lo que ellos sembraban. Tres años era en total, era el año que ellos no podían trabajar, luego el otro año que ellos sembraban, y luego ya en el segundo año, pero tercero del Yobel, es donde ellos entonces podían tomar ese alimento. Imagínense qué gran fe, qué gran obediencia, qué gran emuná. fe en hebreo, emuná. ¿Qué significa emuná en realidad en hebreo? Emuná significa mientras estoy viviendo esta circunstancia, yo voy a confiar en mi padre, él tiene promesas, yo voy a confiar en las promesas de mi padre, yo me voy a encargar en este momento de dificultad de obedecer, yo voy a obedecer su Torah, yo voy a obedecer su palabra, y yo voy a confiar, mientras obedezco, confío que todo va a estar bien. Bueno, ellos tenían tres años que esperar para poder cosechar, pero el padre les dijo, no se preocupen, yo me voy a encargar que tengan, fíjese bien, suficiente para los tres años. ¡Jaleluya! Y lo mismo nos dice el padre hoy en día, ustedes me obedecen, no se preocupen, yo me encargo de ustedes. ¡Jaleluya! Versículo 22, así comerán del grano almacenado, mientras siembran de nuevo en el año octavo, aquí les está dando la explicación que yo les acabo de dar, en el versículo 22, en el séptimo tenían que descansar, ¿verdad? Dice, bueno, en el año octavo, mientras ustedes siembran de nuevo, y aún hasta el año noveno, podrán comer del año almacenado, mientras llega la cosecha. ¡Jaleluya! Versículo 25, si uno de tus compatriotas se queda en la ruina y te vende alguno de sus terrenos, su pariente más cercano podrá venir y rescatar lo que su pariente había vendido. En el caso, fíjese bien, dice que su pariente podía venir y rescatar, esto recuerda una de las leyes del año del jubileo, año yobel, año de liberación. Su pariente más cercano podía venir y rescatar lo que su pariente había vendido. En el caso de alguien que no tenga un pariente que pueda rescatar su propiedad, pero que logre reunir lo suficiente para rescatarla él mismo. Cuando leemos esto, hermanos, versículo 25 y versículo 26, entonces podemos entender y no vamos a ir en este momento ahí, entonces podemos entender Jeremías capítulo 32 versículos del 6 al 27 cuando hay una transacción entre Jeremías y su tío que estaban entonces llevando a cabo en Jeremías 32. Esto exactamente Jeremías estaba cumpliendo con la Torah. El tío de Jeremías y Jeremías estaban cumpliendo con la Torah cuando hicieron esa transacción. Usted lo puede ver en Jeremías 32 del 6 al 27. Pero bueno, nosotros seguimos aquí. Estamos siempre en Levítico capítulo 25 y ahora estamos en el versículo 35. Si alguno de tus compatriotas se queda en la ruina y recurre a ti, debes ayudarlo como a un extranjero de paso y lo acomodarás en tu casa. Siempre el padre ordenándole a nosotros, ordenándonos a nosotros, sus hijos, a hacer justicia y bondad, a ayudar, a ayudar. No le quites nada. Y aquí hay algo muy importante. Ni le cargues intereses sobre préstamos que le hagas. Hermanos, la Biblia, la Escritura nos prohíbe prestar dinero y cobrar intereses. Aquí está. Levíticos capítulo 25 versículo 36. No le cargues intereses sobre los préstamos que les hagas. Yo sé que estas son cosas que antes no nos dijeron, pero es algo que el padre nos ordena. Dice, al contrario, muestra temor por tu Dios y acomoda a tu compatriota en tu casa. ¡Wow! O sea, mostrar el temor de Dios es ayudar y no cobrar intereses. Esa es una de las muchas maneras que el padre nos está hablando en esta noche. Dice, no le vuelve a decir, no le cargues interés al dinero que le prestes. ¡Wow! No le cobres réditos, no le cobres intereses al dinero que tú le prestes, ni aumentes el precio de los alimentos que le des. No seas bandido, no seas malo, no seas sinvergüenza, ayuda, compadécete si es que yo soy tu Dios. Versículo 38. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes, por eso yo les preguntaba, ¿es el Dios de Israel su Dios? Porque si el Dios de Israel es su Dios, entonces usted y yo tenemos que obedecerlo. Dice, yo soy el Señor, el Dios de ustedes que los sacó de Egipto para darles la tierra de Canaán y ¿para qué? Para ser su Dios. Fíjese, en otras palabras, Él los sacó del pecado a usted y a mí porque Él quiere ser nuestro Dios. ¡Wow, hermanos! ¡Qué cosa tan maravillosa que Dios el Padre envía a su Hijo a nuestro amado Mesías Yeshua, Jesús, el Cristo, Yeshua, el Mesías, Yeshua, en Hebreo, porque Él quiere ser nuestro Dios. Y mire, cuando leemos este tipo de versículos, hermanos, y muchas veces sentimos que nadie nos quiere y aquí el Padre dice, yo los saqué de Egipto, yo los saqué del pecado, ¿saben por qué? Porque yo quiero ser su Dios y ¿saben qué tierra tengo para ustedes, Canaán, Israel? Por eso el libro de Apocalipsis dice que nosotros, muchos decimos, me voy para el cielo, ¿verdad? Sí hablamos, así nos enseñaron. La verdad es que la Nueva Jerusalén es la ciudad donde vamos a habitar por la eternidad y va a venir del cielo, o sea, dice, yo los saqué de Egipto para traerlos a ser parte de Israel o Canaá, Israel, en ese tiempo era Canaá porque todavía no había sido repartido el territorio, se le llamaba Canaá y para ser su Dios, no vuelvas a decir que tú no tienes quien te quiera porque el que más te conoce, el que conoce tus defectos, lo peor, lo que más vergüenza te da que la gente conozca de ti, ese que te conoce en tu interior, en tu intimidad, ese te ama al punto que envió a su hijo y ese hijo dio su vida y derramó su sangre por amor a ti, así es de que eso es lo que el eterno está tratando de enseñar a través de esta parasha también va a dar en la montaña, que tengamos confianza que él nos va a dar el alimento, él va a cuidar de nosotros, pero en cambio nos pide hacer justicia y bondad, ayudar y no sacar provecho de nadie, seguimos adelante, versículo 39, si uno de tus compatriotas se queda en la ruina estando contigo, fíjese bien, si uno de tus compatriotas se queda en la ruina estando contigo y se vende a ti, no lo hagas trabajar como esclavo, al contrario, trátalo como a un trabajador o como a un huésped, ¿sabe por qué dice como a un trabajador? Porque el padre pide que a los trabajadores se les trate de la misma manera que a nosotros, por eso cada ordenanza dice ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, porque están en el mismo nivel, no como ahora en día que los trabajadores se les vende menos, eso no, eso no era así, tenían los mismos derechos, las mismas recompensas, ¿verdad? Así es de que por eso aquí el padre dice tú no lo trates a él mal, sino de que trátalo como a un trabajador o como a un huésped. Trabajará para ti hasta el año de liberación, o sea, en el año del jubileo, entonces esa persona quedaba libre, libre, ese es el año, ese es el año del jubileo. Entonces vamos ahora a ver el capítulo 26, ya vamos a ir terminando, ya vamos aquí terminando, entonces el capítulo 26, Levítico 26, termina la porción diciendo esto, esto es palabra de Dios, repita usted ahí en su casa donde usted está, esto es palabra de Dios, usted abra cualquier Biblia, la Biblia católica, la Biblia evangélica, la Reina Valera, la Dios habla hoy, la nueva traducción viviente, no importa qué Biblia, ábrala en Levítico 26, y usted verá que es el mismo mensaje, dice, comienza así, no se hagan ídolos, ni imágenes, no levanten piedras esculpidas, ni piedras grabadas, no se inclinen a ellas, porque yo soy el Señor, guau, estamos hablando del año Yobel, estamos hablando del jubileo, estamos hablando del año Shemita, y nosotros pues metimos un poquito el día del Shabbat, por la comparación que es el séptimo día, inmediatamente que termina de hablar de la liberación, inmediatamente que el padre dice, yo los saqué de Egipto, o sea, del pecado, yo los traigo a la tierra de Canaá, o sea, Israel, yo quiero ser su Dios, ustedes ayuden, y si alguien está en una situación mala, agárrenlo en su casa, trátenlo como un huésped, o como un trabajador, pero en el año del Yobel, esa persona queda libre, inmediatamente, uno se queda como rascando los pelos, inmediatamente, capítulo 26, continúa con lo que el padre una y otra vez remarca, para sus hijos, sus hijos, esto no es para otra gente, esto que estamos estudiando es para los hijos de Dios, si usted no es hijo de Dios, no es para usted, pero si usted es hijo o hija de Dios, esto es para usted y para mí, Levítico 26, no se hagan ídolos, no se hagan imágenes, no levanten piedras esculpidas, no levanten piedras grabadas, no se inclinen ante ellas, porque yo soy el Señor, su Dios, y mire, inmediatamente, versículo 2, respeten mis sábados, sábados, respeten mis días de reposo, respeten mis Shabbat, inmediatamente lo dice la palabra, o sea, hermano, Dios no pone nada por equivocación, no pone nada por casualidad, les está dando todas las bendiciones de la libertad, yo veo el año 50, liberación, jubileo, inmediatamente le vuelve a recordar, pero ustedes son mis hijos, ustedes no hagan ídolos, ustedes no tengan imágenes, ustedes no vayan a esculpir ninguna piedra, ustedes no tengan piedras grabadas, ustedes no se inclinen ante esas idolatrías, porque ustedes tienen un Dios, y ese único Dios soy yo, su Señor, y además les pido, respeten, guarden, obedezcan, observen mis días de Shabbat, observen mis sábados, mi día de reposo, tengan reverencia por mi santuario, yo soy el Señor, wow, hermanos, una vez más, esto es, para los que dicen, que él es su Dios, dice aquí, porque yo soy el Señor, o sea, cuál es el motivo, mire, él no tiene por qué dar motivo, porque él es Dios, él es el papá, y en la casa, ordena el papá, y los hijos obedecen, y los hijos no tienen que cuestionar a los padres, pero aquí el padre, simplemente dice, ustedes no tengan imágenes, y ustedes guarden mis Shabbat, porque yo soy su Dios, en otras palabras, si yo no soy su Dios, usted no tiene que obedecerme, usted, si yo no soy su Dios, usted tenga imágenes, si yo no soy su Dios, usted confía en esas imágenes, usted inclínese, pídales a ellas, si yo no soy su Dios, usted no guarde mi Shabbat, usted siga con el domingo, usted siga con el primer día de la semana, el domingo es el primer día de la semana, el sábado es el séptimo día, y hermanos recordemos, dos mil años, ha estado este problema, dos mil años, pero llegó el tiempo, en que el padre nos está haciendo un llamado, para regresar, a sus ordenanzas, a obedecerlo, porque él, se acuerdan lo que dijo, yo prometo cuidarlos, yo prometo estar con ustedes, pero a quienes, a los que obedecen, y ponen en práctica, sus mandamientos, y usted recuerde, si Dios lo dijo, si Dios lo ordenó, ¿quién? ¿Quién tiene el poder y la autoridad, de agarrar la Biblia, las escrituras, y decir, este versículo sí, este sí lo voy a obedecer, este no, 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 este ya no, este ya no, ama al Señor tu Dios, a este sí, no te hagas imagen, este no, honra a tu padre, a tu madre, a este sí, guarda mi Shabbat, este no, ¿quién tiene la autoridad, amados hermanos y amigos, de hacer eso? Nadie, nadie, así es que vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a ver las advertencias, sobre esto que acabamos de leer, del día de reposo, y de las imágenes, vamos a ver aquí, advertencias de Dios, sobre la idolatría, este ya es el libro de Miqueas, Miqueas capítulo 5, versículos del 13 al 15, dice así, léalo, y usted lo puede leer en sus Biblias, en su Biblia católica, en su Biblia evangélica, en su Biblia, cualquier Biblia, busque Miqueas capítulo 5, versículos del 13 al 15, destruiré, de en medio de ti, tus esculturas, y tus imágenes, y nunca más, te inclinarás, ante la obra, de tus manos, arrancaré, de en medio de ti, tus imágenes de acera, y destruiré, tus ciudades, con ira, y con furor, me vengaré, de las naciones, que no obedecieron, wow, wow, palabra de Dios, repita, esto, si es, palabra de Dios, esto no es palabra de humanos, es la palabra del eterno, es una palabra, dice las escrituras, que su palabra, es como una espada, de doble filo, que penetra el corazón, y hasta los huesos, y los tuétanos, dice que su palabra, es como martillo, porque duele, duele, porque nos enseñaron, algo contrario, por dos mil años, nos enseñaron, que esto, era correcto, pero el padre, desde un principio, nos está enseñando, que él no quiere, y la idolatría, y mira que terrible, dice, con ira, y con furor, me vengaré, de las naciones, que no obedecieron, ya está en usted, si usted quiere obedecer, al Dios de Israel, o quiere obedecer, lo que los seres humanos, le han enseñado, vamos a ver otro más, desde el principio, nuestro padre, nos dio, este tipo, de mandatos, dice, éxodo, aquí está, éxodo 20, versículo, del 3 al 5, no tendrás, dioses ajenos, delante de mí, no, te harás imagen, ni ninguna semejanza, de lo que está arriba, en el cielo, y adónde dicen, que están todos los santos, en el cielo, dónde está, San Martín de Porres, dicen en el cielo, dónde está, Santo Tomás, en el cielo, dónde está San José, dicen en el cielo, bueno, y que no es, técnicamente verdad, pero eso sería, otro tema, no te hagas, imagen, de ninguna semejanza, de lo que esté arriba, en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra, no te inclinarás, a ellas, que está haciendo el Papa, arrodillado, delante de la imagen, no te inclinarás, a ellas, no las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Dios, fuerte, y celoso, por eso queda, hermanos, en usted, amigo, amiga, usted elige, Dios no quiere nada, la fuerza, Dios quiere bendecirnos, pero ya lo leyó usted, con sus propios ojos, y está en toda la escritura, la bendición, es para el hijo, obediente, y aquí dice, no tendrás, imagen, ahora, ahí mismo, en éxodo 20, fíjese, en éxodo 20, versículos, del 3 al 5, ahí mismo, hay otro mandamiento, usted recuerde, que estamos aquí, porque aterrizamos, digo yo, verdad, porque acabamos de leer, Levítico 26, que dice, que no se hagan imágenes, ni ídolos, ni nada, inmediatamente dice, guarda mi día de reposo, guarda mi Shabbat, ok, entonces, aquí acabamos de leer, éxodo 20, que dice, que no hay que tener imágenes, hay algo, que yo no entiendo, para los que, ya no adoran imagen, porque ahí lo dice la Biblia, pero que pasa, con los capítulos, los versículos siguientes, el mismo capítulo, éxodo 20, éxodo 20, tiene, otra, otro mandamiento, y ahí es donde es mi pregunta, quien, es la persona que dice, este versículo, si hay que obedecerlo, este ya no, este si, este no, vamos a ver, de que estoy hablando, usted lo acaba de leer, ahí, éxodo 20, y ahí mismo, en éxodo 20, éxodo 20, del 8 al 11, acuérdate, 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 Israel, acuérdate, hijo, hija de Dios, acuérdate, del día, del Shabbat, del sábado, para qué, para santificarlo, seis días, trabajarás, y harás toda tu obra, pero el séptimo día, será sábado, o reposo, o Shabbat, para Jehová, tu Dios, para el eterno, para el Dios de Israel, mire, no es día de los judíos, eso no es lo que dice su Biblia, siempre, yo les digo, agarren sus Biblias, agarren la Reina Valera, agarren su Biblia católica, la Biblia que tenga, dice, el Shabbat, dice, es para el eterno, para tu Dios, para Jehová, para Adonai, para Hashem, no harás en el obra alguna, no trabajes, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas, nadie puede trabajar, eso es lo que el Padre está ordenando, es parte de los diez mandamientos, porque en seis días, el eterno, hizo los cielos, y la tierra, y el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día, por eso, Dios, nuestro Padre, Adonai, Hashem, Jehová, bendijo, mire, bendijo el día sábado, y lo santificó, le hago una pregunta, déme un versículo, uno, en la Biblia, que diga que Dios bendijo el domingo, déme un versículo que diga, lo bendijo, lo santificó, y ordenó, santa convocación, ordenó, déme uno, no existe, porque el día que él apartó para sus hijos, para los que son sus hijos, es el séptimo día, el sábado, el Shabbat, y está inmediatamente después que dice, que no hay que tener imágenes, y está antes de que dice, honra a tu padre, a tu madre, hermanos, esto lo hemos dicho, la palabra de Dios, no es un buffet, usted va al buffet en Las Vegas, hay comida mexicana, hay comida asiática, hay comida italiana, hay comida americana, y usted va, y usted escoge lo que usted quiere comer, si usted quiere comer comida china, se va allí a la comida china, aquí en Las Vegas, abundan los casinos con buffets, y usted come lo que usted quiere, y usted escoge, esto si quiero, esto no quiero, esto me gusta, esto no me gusta, esto no es un buffet, esto es la palabra de nuestro padre, Hebreos 13.8 dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Juan 1 dice, en el principio era la palabra, el verbo, en uno dice el verbo, la palabra, y la palabra, era Dios, Jesús, Yeshua es la palabra viva, quien tiene la autoridad, para que aún en el mismo capítulo, algunos versículos, si los obedecemos, pero otros no, hermanos, pensemos, pensemos, hemos estado mal, por muchos años, la buena noticia, es que tenemos oportunidad, de corregirlo, y eso es lo que nuestro padre, nos está ayudando, a corregir, todas esas cosas, entonces ahí tenemos, claramente, el mandamiento del Shabbat, luego aquí, vamos a ver otro más, Isaías, Isaías 56, versículos del 2 al 7, mire lo que dice, bienaventurado el hombre, que guarda el sábado, que guarda el sábado, de profanarlo, bienaventurado, es aquel que no profana el Shabbat, el séptimo día, el sábado, y el hijo del extranjero, no nacimos en Israel, pero somos ahora, parte de, a través del sacrificio, de Yeshua, Efesios 2, Efesios 2, Romanos 9, 10 y 11, lo tenemos que leer, y el hijo del extranjero, ha llegado a, Jehová, a Dios, a Adonai, a Hashem, todos los que guardar, en el sábado, de profanarlo, a quienes, dice, a los que guarden, el sábado, a los que no lo profanen, yo los llevaré al monte, de qué, de mi santidad, y los recrearé, en mi casa de oración, y aquí es donde está, el famoso versículo, porque mi casa, será llamada, casa de oración, para todos los pueblos, pero, nos enseñaron, el versículo, por la mitad, porque, qué pasa, con todos los versículos, anteriores, a la casa de oración, de todos los pueblos, es a los que guarden, el Shabbat, a los que no profanen, el Shabbat, más claro, imposible, mis hermanos, imposible, el tiempo avanzado, me quedan, tres filminas más, mire, aquí le tengo, el sábado, éxodo 20, acuérdate, del sábado, para santificarlo, Génesis 2, 3, Génesis 2, 3, lo tenemos aquí, dice, en la creación, Dios bendijo, y santificó, el día de Shabbat, y si Dios lo bendijo, y Dios lo santificó, porque, no lo obedecemos, Levítico 23, dice, que el sábado, el séptimo día, el Shabbat, el día de reposo, es un tiempo apartado, para el encuentro de Dios, con su pueblo, mire, qué maravilloso, hermanos, cuando entendemos, que el Shabbat, es un tiempo, que el eterno apartó, el Shabbat, es una cita, es una cita divina, con nuestro padre, y sus hijos, está en toda la escritura, amados hermanos, en toda la escritura, desde Génesis, está, que el bendijo, santificó, apartó, y ordenó, que nos congregáramos, en el Shabbat, es una cita, con nuestro rey, es que no lo hemos entendido, yo sé, mire, yo también, yo no lo entendía, por eso, yo no lo obedecía, no lo leía mucho, tampoco, y me habían dicho, que era el domingo, y pues yo seguía, lo que los hombres, me decían, pero ahora, lo que la Biblia dice, es lo que yo quiero seguir, un tiempo apartado, para el encuentro de Dios, con su pueblo, si usted es su pueblo, este es el día, que él apartó, Ezequiel 2020, dice que el Shabbat, el sábado, el séptimo día, el día de reposo, es una señal, distintiva, única, y exclusivamente, para el pueblo de Dios, y si usted es del pueblo de Dios, usted debería, de seguir entonces, este mandamiento, en el Nuevo Testamento, Jesús, Yeshua, él guardó el Shabbat, y enfatizó, en su labor sanadora, en Shabbat, Lucas, capítulo 13, es uno de los muchos ejemplos, los apóstoles, Pablo, los apóstoles, guardaban el Shabbat, y predicaban, tanto a judíos, como a gentiles, en el Shabbat, usted ve hacia Hechos, capítulo 13, Hechos, capítulo 16, y por muchas partes más, está, el sábado, hoy en día, el Shabbat, el séptimo día, el día de reposo, nos recuerda, de la liberación, del pecado, vaya, léalo, de Deuteronomio 5, 15, reconocemos, que Dios, es el dueño, de nuestra vida, y de nuestro tiempo, si Él es el dueño, de su vida, y de su tiempo, lea Éxodo 20, del 8 al 11, en el Shabbat, nos, nos une, en un descanso espiritual, con Cristo, o sea, con el Mesías, Isaías 58, usted lo puede leer, del 13 al 14, para terminar, allí, en donde estábamos, en Levítico 26, Levítico 26, versículo 3, si siguen mis leyes, y cumplen mis mandamientos, y los practican, recuerde que todo esto, junto, leyes, mandamientos, decretos, estatutos, se encierra en una palabra, en hebreo, que se llama Torah, y yo aquí en rojo, le puse, si siguen, si cumplen, y si practican, su Torah, ¿cuál es la promesa? Mire, yo, ¿quién es ese yo? El gran yo soy, dice, yo, les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra, y los árboles del campo, darán su fruto, tendrán trigo, hasta la cosecha de las uvas, y uvas, hasta el tiempo de la siembra, comerán pan, hasta quedar satisfechos, y gozarán de tranquilidad, en el país, aleluya, y usted dirá, bueno, yo no he guardado el sábado, yo he guardado el domingo, y Dios me ha bendecido, ¿sabe por qué? Porque él es un Dios de misericordia, porque él sabe que usted no lo ha entendido, de la misma manera que yo no lo había entendido, él lo sabe, el padre no nos juzga, por lo que no sabemos, pero este es el tiempo, el padre está sonando el chofar, está llamando a sus hijos, de regreso a casa, vengan, vengan todas las ovejas, del rey, del buen pastor, vengan, ¿a qué? a obedecer su palabra, y entonces, ahí como vimos, está la bendición, él mismo dice, yo, yo les enviaré, y ahí da toda la lista, aquí tenemos, otro versículo más, dice, y observen mis sábados, como días consagrados para mí, entre ustedes y yo, para que reconozcan, que yo soy el señor, su Dios, y eso está en Ezequiel 20, 20, Ezequiel 20, 20, observen mis shabbats, o sea, el sábado, como días consagrados, a mí, o sea, a él, como una señal, esa es la señal, entre él y nosotros, para que reconozcamos, que el Dios de Israel, el señor, es nuestro Dios, y por eso, hermanos, es que Yeshua, Jesús, pronunció estas palabras, en Marcos capítulo 2, del 27 al 28, palabras de nuestro amado maestro, de nuestro salvador, el sábado, fue hecho para el hombre, en otras versiones, dice el Shabbat, en otras dice el séptimo día, en otros dice el día de reposo, pero todo es lo mismo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, así que, el hijo del hombre, es también señor del sábado, aleluya, hermanos, cuando leemos la escritura, la misma escritura, nos abre los ojos, ya depende de nosotros, si queremos seguir, obedeciendo los mandamientos, de hombres, que nos impusieron, desde hace dos mil años, prácticamente, después de que Yeshua, muere y resucita, pero mire, antes de quitar, una vez más, Marcos 2, 27 y 28, el sábado, el Shabbat, el día de reposo, el séptimo día, fue hecho para el hombre, y no el hombre, para el Shabbat, así que el hijo del hombre, es también, el señor del sábado, él es el dueño, él es el dueño, por claro, Yeshua existió, desde el principio, él es el primogénito, de toda creación, y hemos leído, versículo tras versículo, donde el padre dice, no violen mi día de reposo, no violen mis sábados, si ustedes son mis hijos, obedezcan mis sábados, yo los quiero bendecir, y ese sábado, es el entrenamiento, un día, seis días trabajen, el séptimo reposen, viene el año del Shemitah, seis años trabajen, el séptimo año, Shemitah reposen, luego después viene algo, todavía mucho más, siete por siete, cuarenta y nueve, más un año más, el año del jubileo, cada cuarenta y nueve años, más un año, cincuenta años, el jubileo, y qué es lo que el padre quiere, bendecirnos, bendecirnos, en la obediencia, en la obediencia a nuestro padre, es donde está la bendición, hermanos, amigos, amigas que se han conectado, gracias por haber tomado de su tiempo, no para estar conmigo, para estudiar juntos, la palabra de nuestro rey, la preciosa palabra, mire, lea el salmo ciento diecinueve, su palabra es vida, lea los salmos, su palabra es lámpara, su palabra es luz, su palabra es vida, su palabra es alimento, su palabra nos sostenta, su palabra es medicina, su palabra, la que nos quitaron a nosotros, unas partecitas, nos quitaron, lea Levíticos, Levíticos veintitrés, lea Levíticos once, lea Éxodo veinte, lea Amos, lea Amos, amados hermanos y amigos, porque allí, allí, desde Génesis Apocalipsis, sin quitar, está toda la verdad, de nuestro rey, es mi oración, que usted pueda comenzar, si usted no ha comenzado a obedecer, que usted pueda comenzar a obedecer, no a mí, al que escribió este libro, al que inspiró, para que esto fuera escrito, toda la escritura, es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para amonestar, útil para corregir, y eso es el tiempo, que estamos viviendo, Yeshua regresa pronto, y Él quiere corregir, todo lo que hemos estado, haciendo mal, porque Él sabe, que usted lo ama, Él conoce su corazón, y Él sabe, que usted le ama, y Él dice, yo he prometido bendición, a los que me aman, y guardan mis mandamientos, y no solo bendición, para usted, pero también, para su familia, les invito a orar, Padre, en el nombre de Yeshua, venimos en este momento, dándote gracias, por tu palabra, gracias nuestro Dios, nuestro Rey, porque nuestros ojos, son abiertos, a leer tu palabra, Señor, toda ceguera, se quita, todo malentendimiento, toda confusión, toda mentira, toda oscuridad, se va nuestro Dios, nuestro Rey, Padre, yo le pido, en el nombre de Yeshua, por todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas, que se han conectado, en esta noche, Padre, Padre, que su Santo Espíritu, les guíe, a su palabra, les guíe, a la verdad, mi Rey, Yeshua, usted dijo, es necesario, que yo me vaya, para que mi Padre, les envíe el Consolador, y ese Consolador, mostrará, la verdad, y el camino, Yeshua, yo te suplico, por favor, el Santo Espíritu, de nuestro Abba, de nuestro Dios, venga, sobre cada persona, que se ha conectado, en esta noche, Padre, para que la verdad, de su palabra, venga, verdaderamente, a ser una luz, en la vida, en el alma, en el corazón, en las emociones, de cada persona, que se ha conectado, y los que se van a conectar, en el futuro, Padre, en el nombre de Yeshua, que puedan comenzar, a obedecer, su palabra, que se enamoren, de su palabra, que se enamoren, de su presencia, Señor, que su palabra, venga a ser, la medicina, el alimento, la luz, la fortaleza, para todos, los que se han conectado, y los que se van a conectar, en el futuro, en el nombre de Yeshua, mi Rey, yo le suplico, bendiga, a cada persona, que se ha conectado, bendiga, los grandes mentes, Señor, guárdelos, protéjalos, y guíenos, en el nombre de Yeshua, y Señor, como su palabra, nos enseña, a decir, escucha Israel, cuando nos levantemos, y nos acostemos, o sea, dos veces al día, usted también, ahí nos da otra orden, y Señor, nosotros no cuestionamos, si usted ordena, nosotros obedecemos, y usted puede decir, junto conmigo, y repetir, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, y amarás a Adonai, tu Dios, de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás, a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás, como una señal, en tu mano, y estarán como frontales, entre tus ojos, y las escribirás, en los postes de tu casa, y en tus puertas, y también antes de dormir, decimos, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solamente en ti, mi corazón, está confiado, Beshem Yeshua, quiere decir, en el nombre de Jesús, Beshem Yeshua Hamashia, Saar Shalom, Príncipe de Paz, Amén, y Amén, que el Dios de Abraham, Isaac, y Jacob, les bendiga, que el Dios de Israel, les guarde, que él haga resplandecer, su rostro, sobre ustedes, y sus familias, que él tenga misericordia, Rahem, misericordia, de ustedes, y que él los llene, de su perfecto Shalom, el Shalom, que sobrepasa, todo entendimiento, el Shalom, que el mundo no conoce, el Shalom, que nadie les puede dar, sea ese Shalom, inundando sus vidas, y no se olvide, si esta enseñanza, ha sido de bendición, le pedimos tres favores, hágale un like, o póngale un corazón, ponga un comentario, ya sea gracias, bendiciones, Shalom, y número tres, compártanlo en su página, para que la verdad de nuestro Rey, pueda salir, hasta lo último de la tierra, si usted tiene preguntas, no duden en llamarme, 702-839-8138, 702-839-8138, si no le puedo contestar, déjeme un mensaje, y en cuanto yo tenga un momento, le regreso su llamada, para poder contestar sus preguntas, no tengo todas las respuestas, pero juntos, podemos seguir estudiando, Laila Tov, significa, buenas noches, en hebreo, Laila Tov, Litrot, adiós, Shalom, alejem, la paz sea con ustedes, bye bye.